En el vivero del software se cantó el cumpleaños de esta estrategia, un modelo que recibe la medalla Manuel Murillo del Ministerio de las TIC en la categoría bronce por la formación de más de 6.000 egresados en estudios de media técnica. Las clases en noveno son como lo básico, lo básico que tú aprendes, en cambio en décimo y once con la alianza y con la media técnica se aprenden muchísimas cosas más porque es mucho más tiempo, mucha más responsabilidad. Futuro Digital Medellín es un ejemplo de las alianzas público-privadas. Participan la Alcaldía de Medellín y entidades como el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Ruta N y la Universidad EAFID. Dentro del proceso de formación lo que más fortalece es el desarrollo de competencias y habilidades, tanto específicas como para la vida. Dentro de la institución fortalece la no deserción, la permanencia de nuestros chicos y formación de proyectos de vida. Actualmente hay 5.700 estudiantes matriculados con la alianza Futuro Digital en 15 semilleros.